Buenas, buenas gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí un día más en Sonic Force, en un juego de Sonic de carrera. Como siempre, en la descripción de vídeo voy a dejar el link de dejar a juego. Mis redes sociales, grupo de Whatsapp, mi canal de Twitch, donde escribimos todos los días aproximadamente. Entre las 8 o las 9 de la noche, en Uruguay y Argentina. También, cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, todo es bienvenido a la caja de comentarios de YouTube. Si te gusta este tipo de contenido, simplemente me quieres dar una mano para que yo pueda llegar a más personas. Si no es mucha molestia, por favor, dale un buen like, suscríbete y campanita con la acción toda. Recuerda que todos los días subo contenido diario, tanto de este como de otros juegos también, ¿verdad? También recuerden, gente, que hay mi canal, Lista de Reproducción, se llama Sonic Force. Como título de este juego van a encontrar todos los vídeos relacionados a este juego. Y algún par son en colaboración con otros youtubers. Así que si se quieren divertir un rato más y no se conforman simplemente con este vídeo el día de hoy, ahí queda la invitación, ¿ok? También, por último y no menos importante, recuerden que hago directos en YouTube todos los días. Entre las 9 y las 10 de la mañana, a horario Uruguay y Argentina. Por si se quieren pasar al directo, ahí los espero. ¿Qué es lo bueno del directo de YouTube? A comparación de Twitch de noche, ¿verdad? Que puedan retroceder el directo y pueden ir a juegos que si yo ya hice directo de este juego, el juego que a ustedes les interese, ¿ok? Eso es lo bueno que tiene. Desde ya, muchísimas gracias por haberme, bueno, por ayudarme y seguir este humilde canal. De verdad se aprecia un montón, ¿verdad? Bien, sin más preámbulo vamos a arrancar con el vídeo el día de hoy. Bien, agarramos esto, perfecto. Vamos a abrir una más, gente, con anuncio. ¿Por qué hago esto? Porque ahora cuando nos pongamos a jugar carreritas para poder agarrar más cofres y colocarlos ahí. Porque si no estamos sin espacio, ¿verdad? Por eso mismo es. Vamos a esperar a que termine este anuncio y arrancamos con todo. Por lo general mis vídeos son entre 10 y 15 minutos, casi siempre 15 minutos. Me puedo pasar un poquito más o un poquito menos, porque ya saben cómo duran temas de las carreras. Y calcularlo a la perfección no es tan fácil, ¿verdad? Pero por lo general son entre 10 y 15 minutos más o menos los vídeos. Intento que no sean 10 minutos igual porque no quiero que sean tan cortos, ¿verdad? Bien, vamos a jugar un ratito. Este es el último cofre y jugamos con todo. Bueno, revisamos la juez y vemos. Y la recompensa es gratis también, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a ver si hay alguna recompensa gratis por ahí. Usa la plataforma dos veces. Bueno, las juez son bastante fáciles. Vamos a abrirlos de acá. Esto es gratis de acá. Ok. ¿Por qué poquitos fragmentos? No voy a llegar al personaje, pero bueno. Welcome back, Nico. No voy a llegar al personaje, pero voy a sacar un par de fragmentos igual. Vamos para abajo. Abrimos este gratis también. Perfecto. Y ahora sí, gente, a jugar con todo. ¿Tengo alguno de subir de nivel? Creo que no, ¿eh? Está bien. Este de gama descansa. Bueno, no sé. Mi mejor personaje actualmente es este. Así que vamos a jugar con él, a ver. No quiero traer puro top 4 por ponerme a jugar solamente un personaje que no sé jugar, la verdad. Así que donde agarre un top 1 o algo de eso, ahí me pongo a jugar otro personaje. O un top 2 por lo menos, ¿no? Que ayer ustedes sabrán que me fue bastante mal. Creo que solamente saqué dos... Si no me equivoco, saqué solo dos top 2, me parece. La verdad que me fue bastante mal ayer. Va, ya empezamos el día como la mierda, un personaje rojo. Ya empezamos mal. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, a ver. Tienen las habilidades tan, tan, tan rotas los personajes rojos. Estamos jugando como la mierda al inicio, por lo que veo. Ah, y yo mismo me choqué. Bueno, arrancamos con un tercer lugar. ¿Qué se le va a hacer? No arrancamos bien del todo. Está más difícil pasar de los 4100 puntos para arriba. Está re difícil. Arrancamos más o menos. Vamos por otra carrera, a ver. Yo lo tenía, pero no lo jugué más. Ja, ja, ja. A mí me encanta el juego. La verdad es bastante divertido. Pero también no les voy a negar. Es bastante estresante. Ustedes van a ver que yo me queme mucho, pero cuando me vean de noche streamear Rigo's Legend, soy exactamente igual. Que les conte eso, por lo menos. Bueno, si se quieren reír un rato, vengan a ver tanto el directo como el vídeo, si se quieren reír un rato. Risas no van a faltar, se lo puedo prometer eso. ¡Joder! Hice para arriba ahí. Que conten que ustedes vieron que con el mouse hice para arriba, pero mi mouse está muy viejo. ¿Qué paliza que me dio? ¡Qué paliza con tu... Esta sí, esta pita. ¿Me dieron una paliza? ¡Qué paliza, por Dios! Capaz que debería cambiar de personaje. No me está dando buenos resultados. Capaz que debería cambiar de personaje. Vamos a jugar otro personaje. Ya veo que me voy a comer todo top 3 o top 4. Así que... Cambiemos de personaje, por lo menos para variar un poco, de paso. Vamos a jugar otro ya. Ya que veo que me voy a comer unos cuantos top 3 o top 4, no sé, vamos a jugar otro. Vamos a probar este, a ver. 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 La puta que te parió. Vamos. Vamos a la celeste, loco. Vamos a arriba de Uruguay. También, ¿por qué no? Vamos a arriba de Atam, también, loco. La puta madre que lo parió Me agarré un top 1 Vamos Después de 10.000 años agarré un top 1 Dios existe Bien La puta madre Aparte de alta calentura Dejate de joder Por lo menos agarré un top 1 Al final teníamos que cambiar de personaje Nomás la verdad Bueno vamos por otra carrera Que todavía nos queda algo de tiempo Justito me agarraste agarrando un top 1 Vamos ahí Vamos con otra carrerita ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, loco! Llevo dos top 1 seguido. ¡Vamos! Esa victoria te la dedico a ti, Dash. Te la dedico a ti, esa victoria. Trae suerte el personaje. Sí, ya veo que trae suerte, la verdad. No puedo creer, llevo dos top 1 cambiando de personaje. Y con el otro era top 4, top 3 toda la carrera. Trae suerte, sí, la verdad que concuerdo contigo, trae suerte. Ahora, ¿me automufé después de haber celebrado dos veces consecutivas un top 1? Lo más probable que sí, que me haya automufado, literal. Lo más probable. Esta siguiente carrera, lo más seguro, que me coma un top 4. Así nomás le digo. Vamos a otra carrerita, a ver. Toca la tarjeta verde. Lo voy a hacer cuando no esté en directo porque tengo que rellenar datos ahí. No lo voy a andar haciendo en directo porque ustedes ven todos los datos y no. ¡Nah! Otro personaje rojo. Lo que faltaba. Me tienen podridos los personajes rojos. Como siempre, Gonzalo, Sosa se come todo. ¿Cómo mierda esquivas esos fantasmas? ¿Se puede esquivar eso? ¿Se puede esquivar eso? Me pregunto eso, la verdad. La puta madre con los... ¡Nooo! Y claro, gente. ¿Quién tiene que ganar? El que tiene personajes rojos tiene que ganar, ¿verdad? Claro, tiene que ganar los pay to win. Porque la verdad, para contener ese personaje es el que es el pay to win. No me jodas. Tiene que ganar... Siempre es lo mismo, loco. Siempre es lo mismo, bonito. Siempre gana el que tiene personajes rojos, dejate de joder, vos. Sí, es que siempre es igual. Siempre gana el que tiene personajes rojos. Y si no gana, se come un top 2 mínimo, se lo digo desde ya. Y si sale peor que eso, porque el tipo no sabe jugar al juego, porque es la verdad. Siempre es lo mismo, loco. Dejate de joder, vos. Una rabia me da, loco. Yo le dije desde el principio, este tipo va a ganar, porque tenía personajes rojos. Yo lo... Se los dije desde el principio, ¿eh? Vamos a una última carrera. Me voy a pasar de los 15 minutos, pero bueno, no pasa nada. Me pasaré de los 15 minutos, es lo que hay, la verdad. Bueno, acá por lo menos nadie rompe las pelotas con un personaje de esos, ¿eh? Me re quema. Cuando yo veo a alguien jugando un personaje rojo de esos, me re quema. Así no me lo digo. Me parece injusto, la verdad. Demasiado rotas las habilidades de mierda que tienen. Demasiado rotas las habilidades. ¡Gracias! Para, para. Dejate de joder, ¿no? Está bien, gente. No quiero largar... Obviamente voy a seguir jugando un poquito más en directo, pero acá vamos a dejar el video. Porque no lo quiero largar más que esto. La descripción debía dejar el link de escarajuego en mis redes sociales, grupo de WhatsApp, mi canal de Twitch, cualquier comentario, dúo o sugerencia, siempre vení en la caja de comentarios de YouTube. Si te gusta este tipo de contenido, o al menos te saca alguna risa o algo, por favor, dale un buen me gusta, comparte, también suscríbete y campanita con la opción toda, ¿verdad? Recuerda que todos los días hubo contenido diario, tanto de este como de otros juegos. También los invito a ir a mi canal, lista de reproducción, se llama Sony Sport, como título de otro juego. Van a encontrar videos ahí, bueno, ya sea en colaboración con algún otro YouTuber o también como estos de acá, ¿verdad? Bien, también recuerden que hago directos entre las 9 y las 10 de la mañana en Uruguay y Argentina, por si se quieren pasar ahí los espero. Desde ya, muchas gracias, cuídense gente, bye bye.